Bueno, sí, es cierto. Esta persona aquí en estas cartas lo que se le está viendo es que tiene la intención de venir a hablarte, de venir a buscarte, de venir a mandarte mensajes, porque su destino es querer volver. Aquí se lo estamos viendo con este dos de copas, pero aquí hay un detalle que quiero que lo tengas en cuenta y que no vayas a decir que no te lo dijeron. Este es una persona, un firifiri o una firifiri que pierde el pelo y no las mañas como el zorro viejo. Tienes que tener cuidado porque ahora es cuando te vas a tener que preguntar por qué, por qué se fue, no por qué está llegando, porque ha sido una persona que no ha sido muy transparente que digamos, yo sé que tú le quieres, yo sé que muchos de ustedes van a volver a recibirle, pero por favor pon las cartas sobre la mesa para que no te caiga de sorpresa. Ponle como quien dice un ultimátum a esta persona si realmente tú quieres vivir con mayor felicidad. Hola, hola mi querido colectivo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y espero que te esté yendo súper bien. Es una lectura colectiva, no para signos en especial, sino para toda la colectividad, para todos mis seguidores, para todos mis visitantes, para todas aquellas personas nuevas que quieran ver el video, pero no es para un signo en especial. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Esto es una lectura para el amor y el desamor, como siempre lo hacemos y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento. Pidámosle a nuestros guías que nos digan que realmente piensa, que siente, que va a ser esa persona y sobre todo cuál es esa energía que viene para ti. Entonces vamos primero con una primera energía y aquí estoy viendo el rey de copas, alguien nuevo. Mira, mucha tristeza que hay por aquí con esta persona y es una persona que desea, quiere, necesita volver de nuevo. Está en la miseria del amor, mi querido y adorado colectivo. Es una persona que en verdad no puede más. Aquí la estoy notando, aquí la estoy viendo. Está este rey de copas aquí que te pide, por favor, viene quizás con su maleta de ilusiones nuevamente, o también puede ser que venga con su cruz a cuesta o viene con su derrota a cuesta. Pero esta persona necesita y tiene algo en el hombro que es esa copa, necesita que tú le vuelvas a llenar esa copa de amor. Es con muchísima tristeza que hay en su corazón. En verdad, está sintiendo que de verdad la tristeza le embarga muchísimo porque ya tiene rato que no sabe de ti. Quizás esta persona pudo haber estado pensando en algún momento que tú podrías buscarle, podrías llamarle, podrías quizás a lo mejor darle un mensaje o querer concertar con esa persona, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo y nada que sucede. Entonces, esta persona sí que necesita venir a buscarte. Veo aquí que con quien puede estar bien o con quien se siente bien definitivamente y a gusto y bien, vamos a decir, en su zona de confort es contigo. Aquí se ve que está sentada o sentado en un sitio en donde se siente muy confortable a tu lado o pensando que podría estar a tu lado mejor que en cualquier lado. Pero fíjate tú, su actitud es la actitud de una persona que está en la miseria del amor definitivamente. Mucha tristeza y su actitud es definitivamente de alguien que está muy, pero muy triste. Está en una, en su duelo total. Es una persona que no ha podido, no ha podido superar, yo diría, no ha podido superar la etapa de ese desamor. Pareciera ser que ha querido hacerlo, pero le hace, le es completamente imposible. Así que esa persona entonces está queriendo llegar con esas copas como rey de copas. Y fíjate, tres cartas de copas. Y esto me habla de mucho amor que hay aquí implicado. Amor o desamor en todo caso, pero son sentimientos que están aquí implicados en esta lectura de esa persona para contigo. Vamos a ver cuál es esa energía que quisiera expresarte esa persona, la que sea pasado, presente o futuro para contigo. Quiere y dice que viene a buscarte, que ya tiene una decisión tomada. Que esta persona en cualquier momento vendrá a buscarte a como de lugar porque ya tiene esa decisión prácticamente tomada. Vamos a ver aquí su pensamiento, que nos quiere decir su pensamiento. Te dice aquí el tarot que a pesar de los pesares, que igualito, aunque esa persona venga, porque así se ve que esta persona está queriendo replantear la relación, está definitivamente decidida con esta carta de la reina de espadas, decidida a volver, pero que tú te mantengas en tu altar. Algo están diciendo, algo está pasando por la que te dicen que te mantengas en tu altar. Voy a colocar esta carta aquí porque estaba aquí y vamos a ver qué otra cosa te habla. Vamos a ver cómo están sus sentimientos. Ya vimos que en su pensamiento está el hecho de querer entrar de nuevo a la relación, querer materializar, pero si te ponen un alto, antes que nada, monta, montate en tu altar, no te bajes de allí. Si esa persona quiere celeste, que le cueste. Así mismo es. Vamos a ver sus sentimientos. Dos de pentáculos está en una de toma de decisiones bastante fuerte. Está también muy, muy equilibrada esta persona. Y sí, es cierto, esta persona va a buscarte. Esta persona te va a llamar con este paje de espadas. Es una persona que te ha buscado en las redes o que te ha espiado por ahí en las redes. Quiere saber de ti. No te ha dejado de pensar. No te ha dejado de analizar. No ha dejado de analizar la situación. Qué es lo que pasó. Pero por qué nos tuvimos que comportar de esa manera, etcétera, etcétera. Y sí, de verdad, es cierto, mucho dolor que tiene esta persona. Vamos a ver aquí cuál es su actuación. Se le ve que, mira, pareciera ser que lo que quiere es esto de nuevo. Sí, señor. Mira, muy a pesar de todo, y sí que te lo digo, ha sido una persona que de verdad, por eso te están diciendo, oye bien, por eso te lo están diciendo. Las cartas por algo aparecen. Por algo aparecen las cartas. Si te dijeron, cuidadito, móntate en tu altar, no te bajes de allí. Venga como venga, deja que esa persona sea quien se ocupe. Que te demuestre todo lo que te tenga que demostrar. Y si tú te sientes satisfecho o satisfecha con esta situación, pues adelante. Si no, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y aquí te lo están diciendo. Esta persona quiere de nuevo otra vez entrar contigo en la relación, ¿cierto? Esa es la actuación que tiene. Pero es una persona que también tiene lo suyo. Que, como decir, no ha perdido todavía las mañas. Es como el zorro viejo que pierde el pelo, pero no las mañas. Oye bien lo que te digo. Así que, atención solamente con eso. Es cierto, regresa. Es cierto, quiere volver. Es cierto, no se ve todavía, como decir, en la familia, haciendo el nido todavía. Quizás le va a costar, quizás quiere contigo a lo mejor más que nada ahora, de ahora en adelante, como una relación un poco más abierta. Quizás pueda hacer eso. Pero cuidado. Es lo único que te digo. Vamos a ver aquí qué más dicen. El juicio le está hablando y le está diciendo, pórtate bien. Trata de hacer las cosas bien. Si realmente quieres un éxito con esta persona, porque del resto no creo que vayas a poder hacerlo. Y sí, aquí está la esperanza. Tú tienes una esperanza de que las cosas se puedan volver a dar, pero tienes que mantenerte a la expectativa, estar muy presente y tener el carácter un poquito más cerrero, mi querido colectivo. Aprieta un poquito más esas tuercas. Ten cuidado. Esto no quiere decir que no vayas a volver, pero tienes que ver cómo lo vas a hacer. Y para terminar, está la temperanza. Esto es que esta persona igual no ha podido cerrar ciclos contigo. Es una persona que siempre ha estado en contacto, siempre ha estado conectada, aunque no te des cuenta. Y sí, hay muchas posibilidades. La respuesta es que sí, sí vuelve otra vez. Lo que pasa es que siempre el tarot te da algunos consejitos para que los tomes en cuenta. Ya eso será de tu lado si los quieres tomar o no. Y veo aquí el cuatro de copas, donde esa persona también ha estado pensando mucho que tu cariño, tu amor es muy diferente a quizás muchos otros. Y por eso es que quizás esta persona está regresando. Pero lo que tienes que tener claro es si esa persona en verdad va a volver a las mismas. Si va a volver a cometer las cositas que cometió, que fueron como algunos detalles improvisados, algunas cosas escondidas, algo así como que hacía cosas que tú no te dieras cuenta. Cuidado con eso, es lo único. Por favor, mi querido colectivo, ahí te dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye, bye.